Y yo soy el daño Y yo soy el daño Y yo soy el daño Y como los nativos, hay los mexicanos que son Los nativos mexicanos Los mexicanos por ejemplo, eso es de la telenovela La película, los mexicanos y te Son latinos y te hablan cantado 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 y te hablan Y esos mexicanos Yo mi mexicano mi ya Se me ha pulido Ya entendí español Te habla como Un español bien Correcto te habla Algo pariente, pariente Los britos Casi acá en Paraguay Casi todos son parientes Son parientes lejanos Así a veces uno se junta A veces no Porque es un apellido De un amigo, un profesor De filosofía Lo dice Lusitano Un apellido Lusitano Y Lusitano quiere decir Que vino de la Galicia a Portugal Algo por eso le digo Es un brito Es un apellido transiero Pero originalmente era brito Era originalmente brito sin s Con doble T Doble T Original Y se escribió mal Se escribió mal Y se puso Se le sacó una T Y se le puso eso Britos Y se quedó en britos Así es Y es un apellido que Hay Que hay cantidad Bastante también Acá usted tiene Un nombre Britos Y esto es un hombre griego Vos sabés que él es Jiménez 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 Llegó a tener grupos grandes Y no sé si hasta ahora se dedica Me parece que se dedica A la discoteca A la discoteca A la discoteca Saúl Esta Saúl Esta Esta Saúl Esta Tiene un primo también Que ejecuta bien El teclado Entonces Que era hijo Que su papá Era juez de paz A lo policía En aquella época Primo Los padres son primos Con el papá de Saúl Algo así Eh Su segundo apellido Es Sánchez Jiménez Sánchez O bien dicho Hermano Luisito Luisito Eh O bien dicho Hermano de ese artista famoso Eh A ver Sánchez Jiménez Tendiendo mal apellido Así Eh Eh Hace poco era Eh Y él Ese Ese mismo que era juez de paz ¿El papá de quién? Era El papá de ese cantante Que falleció Arnaldo Miguel El sobrino de Perla Perla de Paraguay Arnaldo Miguel Es mi primo Arnaldo Miguel Sí, 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 sí El hermano de la profesora Nifa Exactamente El hermano de la profesora Nifa Sí, 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 sí Abel Sánchez Jiménez Abel Sánchez Jiménez Al hermano El hermano de la profesora Nifa El hermano de la profesora Nifa El hermano de la profesora Nifa Sí Mi hermano de la profesora Nifa Sí, mi hermano de la profesora Nifa Sí, mi hermano de la profesora Nifa Fue juez de paz Ahí en Amado del Paraguay Sí, Amado del Paraguay Sí, Amado del Paraguay Criyo Y cantar como solista Eh, Mircea Morínio Licenciado actualmente Es licenciado en Contabilidad Mircea Morínio es-es el primo de... Amado del Paraguay ¿Yas sí? Es su primo ese ¿Recuerda tu cantaste ahí? Sí, 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 sí Ahí me... esa vez Así mismo Bueno, aquí en la casa tío Pancho O acá en la casa de la abuela